En realidad estos materiales se organizaron como una obra sobre la familia porque surgieron de unos poemas que yo había escrito el año pasado cuando tomaba clases con Alberto Puñoz, que es un poeta y un gran maestro. Él me había propuesto que escriba poesía y con eso surgieron unos poemas que eran una especie de retratos familiares donde yo tomaba figuras de mi familia y las organizaba como motivos y algo que tenían esos materiales que me gustaban es que dejaban de referirse específicamente a las personas concretas y pasaban a ser la abuela, la madre, la empleada doméstica. Y un poco partiendo de eso y a partir de unos objetos y unas músicas con los actores empezamos a pensar qué tipo de forma teatral podía cobrar este planteo para la escena. Digamos que esto también tiene algo como de recital poético. Hay algo que se organizó cuando Fer llegó al equipo, la actriz Fernanda Pérez Woldry que tiene algo como si la obra fuera una especie de sesión de espiritismo en una casa familiar donde ella va adoptando esos diferentes personajes. Es como que la obra está atravesada por eso desde el principio y el final. Tiene algo circular en el planteo. Es como si la obra hablara de la madre, de qué es ser madre y qué es ser hijo y qué es esa relación pero en vez de abordarla directamente es como si la abordara en las figuras como satélites que rodean a la madre, las amigas, la abuela. Como si no pudiera hablar de lleno de la madre entonces va como por la tangente hasta que la madre rompe. Sí, tiene algunas coreografías que las hace Luis Odá y algo que intentamos trabajar mucho, esto que me preguntaba de bueno si son poemas que también surgió mucho en los ensayos, bueno que son poemas, es teatro o no es teatro y algo que insistimos mucho es que yo les pedía como cierta actuación más fisiológica o algo que esté más afectado en los cuerpos, que el planteo no fuera frío o que aparentemente puede ser una obra que parezca que no hay actuación pero al contrario, está como redoblada la apuesta, no en la composición pero sí que esos cuerpos estén cargados y que puedan emocionar. No, ver como el trabajo de nuevos directores y ver que están probando y con una apuesta, no bueno, venía a ver esto que estamos medio probando, no como hay algo que se hace, tiene tiempo. Y también lo que representa a nivel de producción, porque Rojas da un dinero para producirlo y eso es bastante importante, esta nota que me están haciendo, la parte de prensa, la parte de los tiempos de ensayos que son muy importantes, una vez que queda el proyecto elegido y ya se hacen los ensayos acá y eso es como una búsqueda que está buena, porque en general en otros teatros no sucede y el hecho de ir a buscar sala es muy trabajoso. No, que la pieza se monte en el Rojas está buenísimo, no, por lo que implica el Rojas como espacio y porque también viene a haber muchas obras del ciclo y la verdad que empezar con una primera obra acá es un privilegio.